Buenos días alumnos, vamos a dar inicio a un nuevo tema, aquí les estoy mostrando dos dibujos para que ustedes analicen qué es lo que vamos a desarrollar hoy día, ¿no es cierto? Primero, acá que estamos viendo el Palacio de Gobierno, aquí está nuestro Presidente de la República, ¿no es cierto? Muy bien, desde aquí gobierna, ¿no es así? Muy bien, y aquí vemos nuestra nación, nuestro país, ¿no es cierto? Con sus 24 departamentos, además, está con qué país se está limitando, ¿no es cierto? Muy bien, entonces hoy día vamos a hablar del Estado y sus características. Muy bien, vamos a ir desarrollando y vamos a ir explicando. Para funcionar correctamente toda institución, ya sea el hogar, el colegio, la empresa o una ciudad, necesita una organización, siendo una institución tan grande, ya, y nuestro país se encuentra estructurado a partir del Estado que autoriza y confía en un conjunto de organismos para que todo funcione en orden, ¿no es cierto? Y este orden o funcionamiento va a estar escrito, ¿dónde va a estar escrito? En la Constitución Política del Perú. Según esas escrituras que están en la Constitución Política del Perú, el Estado se va a regir a través de esas normas para poder gobernar, ¿sí? Para tener un orden de gobierno. Muy bien, el Estado peruano. Aquí vemos nuestra nación llamada Perú. Es una organización política y jurídica que integra una sociedad la cual está territorialmente delimitada. ¿Por qué? Porque aquí vemos sus departamentos, ¿sí? Ahora, si vamos al exterior, vamos a limitar, por ejemplo, por el este con Brasil y Bolivia, por el norte con Ecuador y Colombia, y por el sur con Chile, ¿no es cierto? Pero aquí también está limitado. Por ejemplo, Lima, por el norte está con Ancash y Huánuco, por el este con Pasco, Junín, Huancabelica, y por el sur con Ica, ¿sí? Y por el oeste con el océano Pacífico. Muy bien, y así sucesivamente todos los departamentos están limitados. Muy bien, tienen independencia y poder para gobernar según leyes y reglas que dictaminan para fomentar la convivencia. Cada departamento hoy en la actualidad ya genera sus propios ingresos económicos. ¿Por qué? Porque antiguamente no estaba descentralizado, estaba centralizado. Que todos los problemas llegaban a Lima. No, ahora no. Todo se queda en cada departamento. ¿Por qué? Porque vamos a regirnos por presidentes regionales. ¿Sí? Ya está. Muy bien. Las funciones del Estado. Es atender las necesidades básicas de la población. Ejemplo, la educación y la salud. La seguridad interior y exterior. Además, el Estado interviene en la resolución de los conflictos sociales, la construcción de infraestructura pública y su mantenimiento. Quiere decir esto que el Estado dentro de esta nación cumple varias funciones. Por ejemplo, la educación que les brinda a toda esta nación. El presidente o cada presidente que ingresa a gobernar nuestro territorio tiene que velar por la integridad de la educación de la niñez y adolescencia. La salud de igual manera. Es por eso, por ejemplo, en esta pandemia, lo primero que el presidente ha hecho, pues, es ya apenas salga la vacuna, comprarla para nos, para la población del Perú. Para que así tengan la vacuna y no seguir contaminándose de esta pandemia, ¿no? La seguridad interior y exterior que tiene que velar. Aquí, ¿qué vemos dentro de acá nuestra seguridad? Vemos, por ejemplo, al ejército, ¿sí? Si vamos a cada región, vamos a ver a los, este, municipalidades, ¿no? De la municipalidad, ¿no? Y otra seguridad que cada pueblo genera, como los huachimanes, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, el Estado peruano cumple tres funciones fundamentales. Recaudar impuesto. ¿Para qué? Para generar recursos económicos y poder hacer obras públicas en beneficio de la sociedad. Mantener la seguridad pública. Es por eso que le pagan a los policías para que ellos resguarden a toda la población del Perú. Gestionar la educación de igual manera, ¿ya? Cada cinco años que ingresa el presidente, traen otro tipo de sistema educativo que se va en beneficio de educando de la niñez y adolescente. Los elementos del Estado peruano. Pues tenemos el territorio, ¿no? Es donde nosotros estamos. El mar y el espacio aéreo. Lo que conforman la unidad geográfica denominada país, ¿sí? Muy bien, nuestro territorio aquí lo vemos. El mar que nos corresponde 200 millas. Y hacia arriba, pues, tenemos la atmósfera, ¿no? Muy bien. Así cuando en la casa, ¿no? En tu casa, ¿no? Vendo los aires, dice, ¿no? Muy bien. Soberanía consiste en la capacidad que tiene el Estado para ejercer su poder y hacer cumplir sus decisiones sobre territorios de manera independiente, ¿sí? Cada país tiene sus propias normas o reglamentos para poder gobernar su territorio, ¿sí? Por ejemplo, nuestro Perú consta de tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Cada poder es independiente de sus formas de gobierno, ¿ya? Luego tenemos lo que es organizaciones jurídicas. Es el conjunto de leyes que ordenan la convivencia de la población que está escrita en la Constitución Política del Perú, ¿sí? Para tener una buena convivencia dentro de nuestra nación y cómo se va a gobernar. Luego tenemos lo que es la población que estamos conformados por todos nosotros. Esta población va a aceptar todas estas normas o leyes que están dentro de la Constitución para tener una buena convivencia, ¿sí? Muy bien. Continuamos. El gobierno peruano es el centro desde donde se ejerce el poder político de nuestra sociedad. Lo hace a través de autoridades que son elegidas de acuerdo a la ley por dos ciudadanos para gobernar y dirigir el país a través de las diferentes instituciones que la conforman y las distintas leyes que lo respaldan, ¿sí? Este gobierno peruano, pues, es elegido por el pueblo. Hoy en día, a partir de los 18 años de edad, cada persona está obligada en dar el voto para poder elegir a una autoridad dentro de nuestra nación, ¿sí? Muy bien. Antes no. Antes las personas analfabetas no tenían autorización para poder elegir. También las mujeres no podían elegir. Hoy en día, sí. E incluso hasta las policías están dando su voto para poder elegir al nuevo presidente, ¿sí? Este presidente, pues, como se dice, es elegido por el pueblo por un periodo de cinco años. Características del gobierno peruano. De acuerdo a la constitución política, el Estado peruano es uno e indivisible, ¿sí? Es único, no se puede dividir. Es decir, no existen otras instituciones como similares características que cumplan la misma función. La carta magna o la constitución política señala que el gobierno peruano se caracteriza por ser unitario, es único, ya les decía. Ser representativo porque te va a representar. ¿Cuántos candidatos se presentan para elecciones? Uno o veinte. De esos veinte va a salir uno que te va a representar por tu nación, ¿sí? Ya sea dentro o fuera de nuestro territorio. Es ser descentralizado. ¿Por qué? Cada departamento cuenta con sus propios ingresos económicos, ¿sí? Por eso existen los presidentes regionales, los gobiernos locales, etcétera, ¿ya? Muy bien. Continuamos. Pues alumnos, aquí les dejo la actividad, ¿ya? Van a leer y van a responder las preguntas. No olvidarse de ilustrar el tema. Y también desarrollar la actividad página 54 y 55 de su libro de actividad. ¿Ya, chicos? Espero que se sigan cuidando. Nos vemos pronto. Chao.